Buenas a todos, aquí seguimos en el episodio número 11 Seguimos aquí escapando de Cel, tenemos que ir al siguiente punto de allí Y bueno, vamos a... A ver si podemos llegar a... A terminar esta misión porque es súper larga Llegamos aquí como... Venga, va, oa, el coche De verdad, adelante Vamos, sí Ven aquí Toma, cabrón Vamos por esa coquita Madre A ver, vamos a hacerlo bien, eh Bien, aquí es donde lo dejamos la última vez No sé si os acordáis, que ya como hemos matado Como siempre Eh, bien, lo dejamos por aquí Y bueno, yo encontré aquí Creo que es por aquí Sí, aquí Encontré un sitio para salir Que es por aquí Agachadito Y corriendo por el túnel Encontramos la salida Vale, bien Vamos a ver si podemos coger otra vez el coche Y salir escopetados y... Y se acabó, ¿sabes? Y sin mirar atrás Profe, mando Venom Estás cubierto Venga, vale Venga, vale A todas las unidades El material prioritario solicita fuego de apoyo Aced lo necesario Bien No, que el agua, tío Nosotros tenemos aquí un marrón de cojones Nos vendría bien tu ayuda No, que los meto en el agua Y la cago ¿Qué hago en su madre? Vamos al... ¿Puedo pegar una hostia de estas? Tío, la he cagado, mancho Me he metido al agua Por nada, corre como un desesperado Mira, aquí hay otro coche Joder Tanto complicarme la vida Para nada Vamos, 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 vamos No, el agua no No, derrapes No, sigue Salud crítica ¿Qué dice? Ah, la mierda Ya sé lo que es, tío Ya sé lo que es, joder Estoy cogiendo las minas antipersonas Estas Qué puta madre, tío Móvete Joder Bueno, pues nada, tío Venga, vamos Joder, tengo que estar parado Madre ¿Qué es esto, tío? Me ataca ya unas cosas muy... ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Corre, corre, corre Desgraciado ¿Puedo coger esto? O sea, tengo que petarme hasta eso Tío, madre mía Esto ya es... Nivel ultra hard, eh Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Móvete 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 He tirado, ¿no? Vamos Estamos por saco, ¿no? Se está cayendo Y que no me jodan Esto es una... Esto es una nave A mí no me hace nada Daño Me haces cosquillas Ahora no Ahora sí me haces cosquillas No, no Bueno Bueno, voy a pasar de ello, tío Porque es que es increíble, macho No puedo cargarme en las naves O sí, ahora sí ¿Cómo ves esa? Cabrón Tampoco, tío ¿Pero de qué está hecha las naves, tío? Bueno, paso, paso, paso Corre, corre, salta No sé si es por aquí o qué Pero bueno ¿Tengo que dar toda la vuelta? No, no, no Por aquí, por aquí arriba Escucho Escucho Alguien moviéndose Ese ¡Su madre! Más duro que el copón Madre, todo esto está lleno, ¿eh? Pero Me convierto en cel Vale, vale, vale Ya no soy tan dead Madre mía, tío Me tiran zanades ¡No! ¡Eh! Estoy más tocado que la hostia ¿Dónde estáis? ¡Pero si te estoy dando! ¡No mueres! ¿Qué está hechos? ¡Hola! ¿Qué dices, tío? Por detrás, macho Es que así no se puede, hombre Bueno, a ver Eh... Joder, vamos Eh... Tampoco creo que sea tan difícil Es que ya estamos acercándonos al final del juego Vale, uno Se fue Vale, ahí me puedo meter En plan, soy una rata Puedo ser una rata Yo creo que voy a hacer rata ¿Me convierto en rata? Sí, sí, sí Me convierto en rata ¿Dónde está la rata? Por aquí ¿Pero quieres agacharte? A ver dónde lleva esto Porque esa es otra Que a lo mejor Me meto por aquí Y no llega a ningún lado Madre mía, tío No sé, pero por aquí no es Bueno, vamos a hacerlo bien Y ya está Fuera Vamos por donde hemos venido Esto está Madre mía, tío ¿Cómo está? Corre, 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 corre Madre mía, tío Odio esas máquinas, tío Odio esas putas máquinas A ver qué tengo yo para Eléctrico Antimateria Aturdo a los enemigos A ver Oh, sí, ya está Bien Con una de esas Me valía Bien Hemos llegado al punto Parece ser Bien Vamos Otra vez Se acaba ya la La misión Vamos Michael Vuela Esa cosa De una vez Está bien Aguántalo con firmeza Ya casi estamos Ha caído Bien Me gustó el conseco Joder, macho Cuánto piden En esta puta misión, eh ¿Eh? Ah, mira Hola Oh ¿Qué dices? Hasta luego Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Sí, bueno El psycho este ¿Qué pasa con él? Ah, que tengo que despejar la zona Mal dicho Ah, mira Me va a ayudar Bien Bien Bien, el sube aquí arriba Hola ¿Dónde estáis? Pero, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bien, a ver Creo que hemos atravesado las defensas Tenemos vía libre Al rayo Despeja la zona de aterrizaje Bajaré la V2 Tía que esa Sí, eso por lincar Sí, eso por lincar Bueno, puedo bajar allá Vale La bajaré al tejado Dejaré el motor encendido para la huida ¿Dónde vas, tío? ¿Qué tejado? Vale, ya voy, voy, voy Voy ahí, voy ahí Voy, voy, voy En tierra Eh, ¿por dónde es? Aquí Voy, 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 voy Ya voy, coño Vamos Pa' dentro Vamos pa' dentro Oh, esto sí me va a molar Ya ha acabado Oh, sí Wow, chaval, qué guapo Wow Quítatelo de la cola Maniobras emasivas No me hagas eso Mi tatarabuelo Pilotó cazas en Londres Y habéis dado Oh Vamos Sí, otro ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, perros? Está en la parte de atrás, tío Fuera, otro Uh Wow Se se me ha ido Fuck Fuera, otro Vamos Fuera Joder ¿De qué está hecho ese? Vamos, vamos, vamos Cuida Me has perdido mucho ahí, eh Psycho Ahí sí De frente, no Derecha, derecha Vamos Sí Hay dos, eh Hay dos Hay tres Tres, tres Estoy atacando, tío Yo qué sé Yo veo Vamos, vamos Para arriba What? Eh Pero lo hemos liado Otra vez, tío ¿Qué dice? ¿Por qué otra vez he muerto, tío? O sea Si lo hago bien Me he pegado, tío A mí no me jodan Te le he dado, tío A mí no me jodan Pero por qué no nos vamos de aquí Y dejamos esto ya Vamos, vamos, vamos Venga, tío Bien Bien Vamos, vamos, vamos Hola, tú Que de disparos por ahí Ese, ese, cabrón Se acabó, ¿no? Joder, tío Joder Conmigo que le he dado, eh Vamos, vamos, vamos Quiero que salga ya Quiero despedirme ya De esta maldita pantalla Hay otro que no se ha escapado Creo ¿Eh? ¿Dónde? Lo tengo Se acabó Estamos perdidos Jamás En materia de conflicto humano He visto tanto calamar repugnante Tan absolutamente descuartizados Por tan pocos Tengo pilotos encendidos Por todo el cuadro de mandos ¿Cómo está la cosa por ahí? Vale Creo que ya hemos acabado Muy simples disparos Está algo machacada No lo conseguirá Ni de broma Madre mía, tío Vale No podemos arriesgarnos A tomar tierra Le aproximaré todo lo que pueda A ver si consigo aterrizar En el edificio Luz Haddon Desde allí tendremos Una buena vista del raño ¿Te parece buen plan? Vamos, señor Vamos a ello ¡Casi estoy! ¡Casi estoy! ¡Vamos! Vamos, alta Sí, bueno Pero va a haber gente seguro ¡Hostia! ¡Oh! ¿Has terminado? Sí No quería decir nada Porque veía que estabas disfrutando De lo lindo No Aún no lo he arreglado Dios ¡Profe! ¡Sube! Vamos Hostias ¿Qué es eso? Matémoslo hoy, punto What the fuck Madre mía Hola, hola, hola Puto, que me matan, tío Pero qué calamar es este, tío ¿Qué es esto, tío? La última vez funcionó El caso se está reiniciando Va, tío Sí, sí, ataca Sí, sí, ataca Vamos, vamos, vamos 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 Non, no, 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 no Ayra, tío No 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 Venga va, tengo esto, venga esto. Venga, no tengo alas. Oh, esta sí mola. Y cabrón, me ha cogido. Toma ya, a Disney. Ya está, ¿no? No, 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 esto sigue, levanta. Me cago en tu madre. No, 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 no. O así. Cabrón, muere cabrón. Ven con papá. No, no, no. No, 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 no. Pfff, es imposible, tío. Por la parte de atrás Vamos, chiquitín Come Un rato Bien, te ha muerto, ¿no? Sí Está podrido, tío Otra vez, tío, de estos bichos Venga, tío, vamos Joder, tío Estoy vaciando todas las palas ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh, eso sí que te duele, eh! ¡No! Tío, las balas ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡A comer, chaval! Y ahora vamos a comer ¡Hijo de perra! ¡Explota! ¡Sí! Bien, análisis del cerebro Como jefe de la operación Cell El cerebro es una criatura de nexo muy poderosa E importante en la conciencia colectiva Cell Estas criaturas tienen una habilidad única para manipular Y redirigir el flujo natural de la energía del pensamiento de Cell Alpha Para producir una amplia variedad de resultados letales Hemos obtenido información sobre la manipulación y la transición La transmisión, perdón De la energía Cell a partir de la experimentación sobre esta criatura De estas criaturas Y también hemos perdido a muchos valiosos investigadores en el proceso El cerebro, por medio de su intuición de energía del pensamiento Cell Es una unidad jefe de operaciones fantástica Y sin duda alguna, una de las organizaciones Uno de los organismos Cell conocidos más valiosos y peligrosos O sea, que tiene que tener un cuidado con esta gente Que no veas Bueno, pues vamos a ver si acabamos ya La... Esta... Hay que ir aquí a esta zona Yo creo que ya se acaba, ¿no? Lo que es la misión de... ¡Oh! ¿Dónde el rayo? Atención, porque yo creo que lo último Ya no queda nada para terminar Eh... El Crisis 3 Creo que será el último capítulo Flipante, mancha Es que es flipante Madre mía, tío ¡Hala, hala, 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 hala! Está destruyendo todo, tío ¡Madre mía, madre! ¡Wow, wow, wow! Yo creo que ya se ha acabado lo que es la... La misión esta Y creo que es la última la que queda Sí, transmisión perdida Bueno, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Likes favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, viciates! ¡Chao!